Hola profesor, hoy junto con mi grupo conformado por Ignacio Mateluna, Isidora Rubilar, Brian López, Juan Monsalve y yo, Francisca Tapia, vamos a presentar el Pechacucha número 6, que trata sobre Fisiología Cardio-Vascular. Bueno, primero vamos a definir lo que es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, que también se conoce como miocardio, le confiere al corazón con tracción rítmica y continua. Las células miocárdicas son células musculares que presentan un solo núcleo, como se indica en la flecha, y miofibrillas estiradas. Bueno, el corazón es un tejido especial ya que, a diferencia del resto de los tejidos musculares del organismo, este tiene la capacidad de contraerse automáticamente y espontáneamente, sin ningún estímulo externo. A este proceso se le conoce como la autorritmicidad del corazón. Bueno, también vamos a explicar lo que son las células marcapasos. Estas células se encuentran en el nodo sinobricular del corazón y son las que dirigen la velocidad de contracción de todo el corazón, generando potenciales de acción con regularidad. A estas se les conocen como células marcapasos. El sistema nervioso simpático, que es el que libera adrenalina, hace que las células marcapasos generen los potenciales de acción más frecuentemente, y así aumentan la frecuencia cardíaca. El corazón recibe las aportaciones simpáticas a través de varios nervios que se extienden desde la médula espinal. El sistema nervioso parasimpático, que es el que libera acetilcolina, causa una disminución de la frecuencia de los potenciales de acción que son generados por las células marcapasos, y así disminuyen la frecuencia cardíaca. Su única vía son un par de nervios craneales, llamados los nervios vagos. Estos dos sistemas trabajan en conjunto. Las células cardíacas, cuando son estimuladas, estas son despolarizadas, habiendo cinco fases principales de esta depolarización. La primera fase, que es la cero, es en donde se abren los canales de sodio, ocasionando que el interior de la célula se vuelva cada vez más positiva. En la fase 1, se comienzan a inactivar los canales de sodio, y al mismo tiempo, se comienzan a cerrar los canales de potasio, mientras los canales de calcio empiezan a abrirse. Las células cardíacas, cuando son estimuladas, estas son despolarizadas, habiendo cinco fases principales de esta depolarización. La primera fase, que es la cero, es en donde se abren los canales de sodio, ocasionando que el interior de la célula se vuelva cada vez más positiva. En la fase 1, se comienzan a inactivar los canales de sodio, y al mismo tiempo, se comienzan a cerrar los canales de potasio, mientras los canales de calcio empiezan a abrirse. La estimulación eléctrica es un estímulo provocado en una célula o en un conjunto de estas. Por ejemplo, un órgano, el cual desencadena una respuesta interna para así obtener un efecto fisiológico. Un ejemplo es la contracción o dilatación del corazón. Es importante mencionar en este caso, que estos estímulos pueden ser naturales o artificiales. Al interior de la célula muscular cardíaca, existe una gran cantidad de potasio, mientras que en el exterior existe una mayor cantidad de sodio y de calcio. Por otro lado, la membrana celular en reposo favorece la conducción del potasio por solo la del sodio y la del calcio. Esto significa que el potencial de membrana en reposo de las células cardíacas se determina principalmente por la proporción entre las concentraciones extra e intracelular del potasio. Existen algunos factores que pueden afectar a la frecuencia cardíaca, ya sea positiva o negativamente. Positivamente es cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Por el contrario, negativamente es cuando disminuye su frecuencia. Un ejemplo de esto son la adrenalina, la cual aumenta la frecuencia cardíaca. Y un ejemplo negativo sería la pirocarpina, la cual disminuye su frecuencia cardíaca. Es importante mencionar que estos factores también pueden afectar a otros sistemas y órganos del organismo. Los objetivos de esta actividad son Definir qué es autorritmicidad, nódulo sino auricular, células marcapasos y nervio vago. Entender los efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático y cómo estos afectan la frecuencia cardíaca. Entender las cinco fases de potencial de acción cardíaco. Enumerar diferencias clave entre músculo cardíaco y músculo esquelético. Saber definir el periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Por último, entender y explicar efectos de cada uno de los siguientes factores sobre el corazón. Adrenalina, pirocarpina, atropina, digitálicos, temperatura y algunos iones. Para la primera actividad, se arrastre el tapón de la botella etiquetada como iones calcio sobre el corazón. Se dejan caer las gotas correspondientes y se observa el trazado en el osciloscopio. El indicador hasta que este se lea como frecuencia cardíaca estable. Finalmente, se guardan los datos y se pulsa la solución Ringer a 23 grados Celsius para la limpieza del corazón. Las preguntas asociadas para esta actividad son ¿Cuál fue el efecto de los iones calcio sobre la frecuencia cardíaca? Bueno, se nota que la frecuencia cardíaca disminuye. El por qué esto ocurre ya que el calcio bloquea la entrada de potasio. Y la siguiente es ¿Dónde se encuentra normalmente el calcio en la célula cardíaca? Bueno, esta se encuentra mayoritariamente en el medio extracelular. Para la siguiente simulación, los pasos son los mismos que la actividad anterior, solamente que ahora se arrastra la botella como iones de sodio sobre el corazón y se dejan caer las gotas correspondientes. Se observa el trazado en el osciloscopio y se establece hasta una frecuencia cardíaca estable. Finalmente se guardan los datos y se pulsa la solución Ringer a 23 grados Celsius para la limpieza. Preguntas asociadas para esta simulación son las siguientes. ¿Cuál fue el efecto de los iones sodio sobre la frecuencia cardíaca? Bueno, aquí la frecuencia cardíaca disminuye. ¿El por qué? Es porque se inactivan los canales y decae el potencial de membrana. ¿Dónde se encuentra normalmente el sodio en una célula cardíaca? Bueno, esta se encuentra en el medio extracelular. En esta última simulación repitiremos los mismos pasos que en la ocasión anterior. Primero arrastramos el tapón de la botella etiquetada como iones de sodio sobre el corazón y vemos caer las gotas correspondientes. Luego observamos el trazado en el osciloscopio y el indicador hasta que en este se lea frecuencia cardíaca estable. Finalmente guardamos los datos y pulsamos la solución Ringer a 23 grados para limpiar el corazón. Una vez realizada la simulación responderemos las preguntas de la siguiente actividad. Entonces, ¿cuál fue el efecto del potasio sobre la frecuencia cardíaca? Esto disminuye. ¿Por qué? Esto quizás ocurra debido a que se despolariza y se inactiva los canales de sodio. Entonces, ¿dónde se encuentra normalmente el potasio en una célula cardíaca? Se encuentra generalmente en el interior de una célula. En el laboratorio pudimos concluir mediante las simulaciones la importancia del flujo de distintos iones y la variación que causan a la frecuencia cardíaca en el corazón de una rana. Además de entender y relacionar conceptos asociados a la dinámica cardiovascular. Estas son las fuentes bibliográficas a las que nos pasamos para realizar esta presentación. ¿Qué es lo que se llama? Romanos